Bueno, realmente un día inolvidable, un día histórico para la localidad de Vicom, visitas de lujo. Lucas, coméntenos, ¿quiénes se estuvieron hoy aquí visitando la localidad de Luque? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la cobertura y por estar presentes en un día, sí, como vos decís, muy emotivo. La verdad que estamos todos muy felices, no solo nosotros, sino los vecinos de la localidad y sobre todo los 34 beneficiarios. Hoy, por supuesto, en una fiesta no podían estar ausentes las visitas. A mi derecha aquí, el presidente del Banco Nación, el licenciado Gabriel González Fraga. También nos ha visitado el director, Jorge Lawson, y parte de todo el equipo del Banco Nación que ha puesto esfuerzo a la par nuestra para poder alcanzar este objetivo y esta alegría, entre todos, de poder tener hecha realidad la posibilidad de que 34 familias sean dueñas de sus propios hogares. También nos visita Hugo Romero, en mi izquierda, que es secretario de Economía de la Ciudad de Córdoba y también candidato a diputado nacional. Y, por supuesto, Américo Aladio, presidente de Zona LSA, quien fuera el loteador y parte, la tercera pata fundamental para que esto se construyera y pudiera llegar al éxito que hemos tenido hoy. Aquí el señor presidente del Banco Nación nos va a contar cómo surge esta propuesta de trabajar en conjunto con la Municipalidad de Luque y hacer esta prueba piloto que recién mencionaba que es la primera vez que el Banco Nación hace este tipo de financiación. Bueno, para mí también es un gusto estar acá, les agradezco la entrevista y para mí es un placer haber podido ser parte de la entrega de estas 34 viviendas que posibilitan a 34 propietarios poder tener una casa para crecer en su familia, que generalmente esto se asocia al progreso material y espiritual de la población. Y le agradezco especialmente al intendente porque fue una iniciativa de los intendentes que se acercaron al banco, con ellos pudo avanzar, otras veces no fue posible, pero acá se dio una circunstancia muy particular, no solamente la intendencia entendió claramente que había que juntar al Banco Nación, a la actividad privada y a la población para que colaboren en el desarrollo de este proyecto, porque acá está la empresa Aladio, la empresa Zonal, Sociedad Anónima, que puso el loteo a disposición a precios muy convenientes. Nosotros pusimos los 30 millones para que se financie la construcción, se asignaron y los propietarios empiezan a pagar las cuotas a partir de que ocupan sus viviendas y esto es un tema muy importante porque si no tienen que pagar alquiler y cuota al mismo tiempo. Y la intendencia organizó todo esto, aportó también el trabajo de las empresas para construir todo esto, la infraestructura, o sea, la verdad que fue un esfuerzo tripartito, yo diría, incluyendo también a la población de Luque, que hizo este ejemplo que espero sea imitado, no solamente por otros distritos, sino también para que Luque tenga su segunda etapa, dando más vivienda, porque sigue habiendo muchos interesados en beneficiarse de esta financiación, les permite pagar en 30 años a cuotas muy razonables la adquisición de su casa.